Ya que soy Lore, y se me cae todo al piso, y se me hizo un perlas One, two, three, four Hola Vlog, soy María José Y hoy es jueves, son las 10 de la mañana, y en 5 minutos tengo clase Entonces, bueno, tengo una clase, normalmente tengo dos, pero me cancelaron una Este, pero sí, el día de hoy tengo una clase, y luego tengo que ir a la escuela a un evento de NHS Y en la tarde tengo un plan con mis amigas, entonces, ese va a ser el vlog de hoy Voy a meter mi clase en 5 minutos, y hablo con ustedes después de mi clase Tengo clase de ética, que no es mi favorita, pero, ya casi acabo Tres semanas más Ok, no sé si hay mucho ruido en el fondo, pero, obviamente me hice mi café Y, me da mucha foco de entrar a clase, pero, con café todo está bien, ¿saben? Me amo el café Sí, sí, no sabía, literalmente tomo café todos los días, probablemente ya sabía Ok, voy a meter mi clase Ok, es una hora después, ya tengo más energía, estoy un poco más despierta Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que va a ser mi evento de NHS Ahorita ya acabé con mi clase, ya no tengo nada más que hacer hoy Entonces, tengo, son las 11, tengo que estar en la escuela a la 1.45 O sea, salimos de mi casa como una y media, maybe, una veinte Básicamente, NHS, si no saben qué es, porque no es muy común aquí en México Es una organización de Estados Unidos que implementan en las escuelas mexicanas también Que se llama National Honor Society O sea, como que un grupo de honores O sea, es para hacer servicio y de que si tienes más de 90 de promedio puedes participar y así X El chiste es que este año yo fui secretary o secretaria de ese grupo Y este año, el próximo año escolar voy a ser presidenta Entonces, vamos a tener la ceremonia hoy en donde se hace todo el rollo de que Se llama Installation Ceremony, o sea, te dan el puesto, ¿no? Oficialmente Entonces, tengo que hacer eso Entonces, me voy a empezar a arreglar en un ratito Y por mientras voy a hacer de que unos pendientes que tengo que hacer Porque sí tengo tarea en el fin Y les voy a enseñar mi vestido Este es el vestido que me voy a poner, es de mi hermana Porque yo no tengo vestidos, bueno, sí tengo, pero no tengo vestidos arreglados Y también es el único vestido que me queda de que largo O sea, porque pues es la escuela, entonces tiene que quedar típico de que No puedo enseñar, pero típico que te tiene que quedar de que Abajo de la mano en tu pierna, ya saben, dress code Entonces Entonces, este es el vestido que me voy a poner Es de encaje aquí arriba y tiene esta falda No se los enseño bien cuando lo tengo puesto Pero sí, voy a hacer pendientes, tareas Y me voy a alistar en un rato, entonces hablo con ustedes cuando me estén listando y así No me voy a pintar tanto porque aparte voy a traer cubrebocas todo el tiempo Pero sí me voy a poner concealer, rímel, porque claramente me hace falta Entonces, otra cosa, antes de que seguir con todo el vlog Está pésima la luz Ahí está Ok, antes de seguir con el vlog tengo una pregunta Así que por favor pongan en los comentarios lo que ustedes piensen ¿Qué prefieren? ¿Que suba video los lunes como lo he estado haciendo? O que lo suba sábados o viernes o domingo O sea, el fin de semana Ustedes, porfa, 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 porfa Pónganlo en los comentarios ¿Qué día prefieren que suba video? Lo tomaré de que en cuenta Porque obviamente quiero que vean mis videos Entonces, el día que más les guste, más les acomode Si lunes o fin de semana Ustedes síganme Ok, salí con prisas de mi casa Entonces ya no les enseñé cómo era el vestido Pero ya regresé a mi casa Son como las cuatro y media Ya fue todo el evento Fui a comer con mi familia Y este es el vestido Y nuevamente me puse unos flats negros Pero ahora me voy a cambiar Ya me quiero quitar este vestido No es el más cómodo, la verdad Y según yo iba a hacer ejercicio Pero como tengo plan con mis amigas en la noche Tengo... Me da mucha flojera despintarme Hacer ejercicio Me voy a pintar Entonces, ya no voy a hacer ejercicio X Sí, ahorita lo único que voy a hacer es echarme Y leer o ver Netflix o algo Entonces hablo con ustedes cuando me vaya a casa de Lorena ¡Vaya casa de Lore! ¡Ahí vamos! Y llegaron Diana y Barbie Y me dieron views ¿En serio? Tiene como 23 views Bueno, vea... Ah, no les he explicado de qué son Tú Saluda Pretty but no game Ay Lore, tú me quedó hasta bien feo Saluda ¿Tenemos espíritu de champing problem? ¿Tenemos espíritu de champing problem? Sí, pues viene lo que es muy popular Saluda, ella es Barbie Saluda al vlog ¡Soy un bárbara! 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 ¡No, no te puedes hablar! ¡Hola, Lorena! ¿Cómo estás? Ok, es el día siguiente Anoche ya no grabé nada Porque ya me quedé a la 1 de la mañana Pero... Hoy iba como que... A acabar el vlog Nada más que... Tengo que ir a la tintorería Porque mi perrita se hizo pipí en mi concha Entonces tengo que llevar la concha a la tintorería No, mucha flojera Pero sí Voy a llevar esto Y ahorita hablo con ustedes Ok, outfit of the day Tengo esta blusa gris de Friends No me acuerdo dónde la compré Creo que es de... No, no me acuerdo dónde la compré Mis mom jeans de H&M Converse Vamos a la tintorería Y no sé qué más voy a hacer hoy Pero vamos a la tintorería Ya pasó un rato Ya fui a la tintorería Y no sé si me expliqué bien ayer De qué se trataba nuestra RU Literalmente éramos 6 niñas Y vimos en TikTok Que hay como que un theme Para una fiesta que se llama Champagne Problems Que si no hayan escuchado La canción de Taylor Swift Está muy buena Pero básicamente Te pones de que una hoja Diciendo tu Champagne Problems Que es como que... No un problema que tienes Pero como que una calidad tuya Que no es muy ventajosa O sea, tipo Commitment issues O trust issues O cosas así Entonces estuvo chistoso Nos quedamos tantito Todo bien en confianza Estuvo chido Recomiendo que lo hagan con tus amigas Pero bueno Ayer mientras me estaba arreglando Un poco de... De backstory Hace como una semana Me estaba listando Aquí en mi baño Y me estaba poniendo Mis highlights de becas Que saben que amo Y se me cayó Pero se me cayó De qué? Esta distancia, no? Aquí Y dije no, se me rompió Lo abrí Y no, no estaba roto Bueno, ayer que me estaba arreglando Lo tenía abierto Y hay que ver que lo volteo O sea, porque mi mano se voltea Y se me cae todo al piso Y se me hizo un desastre todo en el piso Y entonces traté de recogerlo De que los pedacitos que pude Y terminó así Terminó así Y yo he visto en internet Que puedes como que Volverlo a juntar todo con alcohol De farmacia, no alcohol de tomar Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer ahorita Ok, yo solo quiero recalcar que no tengo la menor idea que estoy haciendo Lo vi hace 3 años en YouTube Y no he buscado un video Una amiga me dijo que lo tengo que poner todo lisito Entonces eso es lo que voy a intentar hacer Y después se supone que le pones el alcohol Y dejas que se seque Y ya se sella Entonces voy a intentar hacer eso Es que está hecho pedacitos Entonces no, o sea, no sé si lo tengo que aplanar todo Creo que ahí está bien Lo voy a echar tantito alcohol Y pues lo voy a aplanar No tengo la menor idea de que estoy haciendo No sé cuánto alcohol le tengo que poner No tengo la menor idea Yo creo que lo voy a poner más Porque no está tan mojado Así me quedó Voy a dejar a que se seque Lo voy a dejar abierto a que se seque Y les aviso si jala, si no jala Espero que jale porque no quiero comprar otro Pero... A ver, ojalá jale No tengo nada más interesante planeado para hoy Entonces cuando se seque eso Los updateo Y hasta ahí va a llegar el vlog Porque creo que hoy no voy a hacer nada Ok, update Fui por un blizzard Amo los blizzards Amo la anime Update en mi highlighter que se me rompió Creo que sí jaló O sea, obviamente no se ve bien Pero sí jaló Como que sí está compacto Y, o sea, le hago así el swatch Y sí sale O sea, creo que sí lo arreglé Voy a ver cómo se ve de que cuando lo use Y les aviso si sí jala o no Pero si se les rompe su maquillaje Háganlo que yo y se pongan alcohol Y traten de arreglarlo Porque es demasiado caro como para comprar otro Bueno, aquí va a acabar el vlog de estos últimos dos días El jueves y el viernes Muchísimas gracias por ver el vlog Si están nuevos, suscríbanse Recuerden decirme si prefieren que suba los videos lunes o los fines de semana Y sí, nos vemos la próxima semana con otro video o vlog No sé qué va a subir Pero sí, gracias por verlo Bye Bye Chau 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 Chau